Sí, hoy conmemoramos el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores y bueno, decidimos instalar esta carpa aquí en la intersección de las calles principales de Cutralcó, Carlos H. Rodríguez Roca, en la intención de difundir, seguir difundiendo nuestras actividades. Estamos entregando folletería, ejemplares de la ley, nuestra ley de defensa del consumidor 24.240 y la ley provincial 2268 y bueno, puntualmente es eso, dar a conocer las actividades que si bien sabemos que la prensa ha sido muy importante en esto de difundir nuestras actividades que desde hace 5 años estamos realizando acá, siempre viene bien seguir articulando de otra forma. En esta oportunidad hicimos contacto con una asociación civil que es el Grupo de Autoayuda al Diabético 14 de noviembre, así que bueno, considerando que ellos también tienen dentro de su accionar el consumo saludable, el consumo responsable, articulamos esta acción y bueno, ellos están acá también de alguna forma educando a la población sobre los consumos saludables en la alimentación y nosotros concientizando sobre los derechos que todos los consumidores y usuarios tenemos. El Grupo de Autoayuda al Diabético es una asociación que generalmente se suma a otras iniciativas, ¿por qué en este caso decidieron invitarlos a ello? En realidad nuestra ley de defensa del consumidor también en uno de sus artículos habla, ¿no? El consumo responsable, el consumo saludable y bueno, quisimos hacer una actividad en conjunto, ¿no? Sabemos de que es necesario para seguir creando ciudadanía esto, ¿no? Articular con distintas instituciones. Articulamos ahora la mañana con ellos y por la tarde con otra asociación que es Alborada Nueva Mirada. Es por eso que en la biblioteca Carlos H. Rodríguez vamos a estar también brindando una charla informativa. Además algo práctico, ¿no? Sale la oficina de defensa del consumidor quizás para algún vecino o que pase ocasionalmente que muchos no tienen el tiempo de acercarse hasta las oficinas en Plaza Huenco. Seguramente, ¿no? Eso es nuestro objetivo, ¿no? Estar donde esté el problema. Recordemos que hemos sido iniciadores del programa defensa del consumidor en mi barrio, aquí en la localidad y bueno, el objetivo principal es ese, acercarse al lugar donde están los vecinos, ir al territorio donde las personas obviamente están y sufren alguna situación vulnerable de sobre sus derechos. Laura, desde Comercio Interior, acompañando este día tan especial, esta iniciativa también. Sí, por supuesto, para nosotros, como bien dijo Miriam, es un día muy especial en el que aprovechamos para esto, para mostrar, para concientizar, para hacerlo visible. Si bien nosotros tenemos un trabajo diario, el deber de garantizar la accesibilidad de este derecho a todos los ciudadanos, como dijo Miriam, este es un momento importante para aprovechar, para mostrar a la ciudadanía de que tienen derechos, que todos los consumidores, porque todos somos consumidores, así que todos tenemos derechos y bueno, y acá está el equipo, acá en la zona de Miriam y su equipo para poder ir a consultarlos y para sacarse todas las dudas cuando sientan que ven vulnerados sus derechos como consumidores. ¿Es la primera vez que se suman a este tipo de iniciativas? No, nosotros, bueno, con Miriam tenemos un trabajo, digamos, casi diario, porque Miriam es además la coordinadora de las delegaciones del interior, de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, así que siempre hacemos trabajos en conjuntos y hemos estado ya en otras actividades que Miriam nos ha convocado porque ahí es donde tenemos que estar, donde están los ciudadanos, donde está la gente, porque esa es nuestra función y responsabilidad. ¿Son trabajos que se complementan entonces? Sí, por supuesto, sí, sí, ellos forman parte de nuestra dirección provincial, la delegación en realidad nosotros le decimos a las del interior, pero ellos forman parte de nuestra dirección de comercio interior de provincia.